¡Hola! Esta pista es de la película de Monsters, Inc. ¿Qué lugar vas a quedar, Karim? ¿Vas a ganar? ¡Sí! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, Karim! ¿Tú puedes ganar? ¡Sí! ¡No, no! ¡Me está machucando! ¡Sí, papi! ¡Ahí, derecho, derecho! ¿No brincó? ¡Órale, muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buen atajo, Karim! ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás? ¡Ahí, déjalos, déjalos, déjalos! ¿Quién está aquí conmigo? ¡No saltes, no saltes porque te sale! ¡Agarra uno de esos! ¡Uf, cuidado, Karim! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá, por acá! ¿Por acá? ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué fue eso? No sé qué... ¡Sí, ganamos! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vas en segundo lugar! ¡¿Quién es él?! ¡Es una lagartija! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No sé qué pasó! ¡No sé qué era el cero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No, Karim! ¡Aguí! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Noooo! ¡Caíste en un... Caíste en el aceite, Karim! ¡En un charco! ¡En un charco de aceite! ¡Aguí! ¡Un charco de aceite! ¡Ascelera, acelera! ¡No! ¡Cómo ahí assiste! ¡Ahí no pegues, oí no pegues! ¿Por qué? Pues porque pierdes. Apresúrate, Karim. Mas en quinto lugar. Más rápido Más rápido, dale, dale No te salgas de la pista ¿Qué dice Miki? Dice Miki que lo estás haciendo muy bien ¿Y dices que lo estás haciendo muy mal? No, que bien Muy bien, muy bien, Karim Dispara eso, dispara eso Es con esto Ahora que lo mato Oye, no me mate Dale, dale, Karim Hola, mucha velocidad Ahorita lo mato Ahorita lo mato, ¿ok? Dale, 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 dale Ahorita se lo vamos a aventar Ya tenemos la bomba, ahorita se la vamos a aventar ¿Ahora viendo con este? No funcionó No funcionó Listo ¿Listo? Listo Listo Tercer lugar, Karim ¿Tienes otro? Vienta otro Vamos, vamos, vamos ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso Miki? ¿Qué dice Miki? Está riendo Está riendo ¿Por qué? Porque vas ganando Va muy bien ¿Qué dice Miki? No se lo acaban Cómo hizo eso, jami Uventudo ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso, papá? Último lugar, Karim Vamos, ya no te salgas de la pista No ¿A poco aquí ¿A poco aquí no se matan? No 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 encontramos las estrellas ¿Qué dice, Mickey? Dice, ouch ¿Le dolió? ¿Cómo? ¿Con cuál le dolió? ¿Le pegó a Mickey? ¿Cómo? ¿Por aquí? ¿Brincando, brincando? Uy, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me quede pegado No me quede pegado No me quede pegado Pero no me quede A ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? Tercer lugar ¡Chocala! Mira aquí, ya sé qué es lo que voy a hacer, ¿ok? ¡Adiós, amigos! Hasta la próxima Hasta la próxima Suscríbanse Suscríbanse Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye